El problema de la impartición de justicia en México es la falta de juzgados para tener de manera pronta y expedita lo que no resuelve la iniciativa de reforma al Poder Judicial, aseguró el diputado federal Rubén Moreira Valdés, quien también es coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Además, señaló que es falso que la gente va a escoger a ministros, jueces y magistrados, porque las ternas, de acuerdo con su punto de vista, serían manipuladas por el Partido Oficialista. En un comunicado expuso que esta propuesta no pretende mejorar la justicia, ya que, aseguró, solo busca cambiar la estructura y selección de los miembros del Poder Judicial. Esto dijo contra Viene garantizar que los jueces sean los más preparados y no los más populares. El líder parlamentario citó como ejemplo a un juez mercantil en Monterrey, quien tiene 15.000 casos por atender él solo. Señaló, indicó que la mayoría manda y tiene los votos en la Cámara, pero esa mayoría es temporal, al tipo que recordó que vivimos en un país con derechos avanzados, que están contenidos en el artículo primero de la Constitución Política. Informó para Canal 13 Camila Islas.